Vengo de este lado, espero a que se me lance sus espaditas ¡Ay! ¿Qué le hicieron? ¡Bien, robot! ¡Bien! ¡Tú sí sabes! ¡Ah! ¡Ya lo tumbaron! ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? No tengo ni la más mínima idea de qué fue lo que pasó Pero gracias a estos de atrás Que se echaron al robot, eh Gracias, 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 en serio les estoy eternamente agradecido Habitantes del planeta gamer ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos al nuevo gameplay de Star Wars El poder de la fuerza, parte 2 Y continuamos en este punto donde nos habíamos quedado Donde no me habían salido estos monos No recuerdo que hubieran aparecido estos monos, pero está bien Aquí están y habrá que encargarse de ellos Aquí el fulano no se ha muerto ¿Por qué? ¿Por qué no te mueres, eh? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué estás retando a la muerte? No debes hacer eso No debes, es que va contra las reglas Uy, ya se están echando al general Cota Tengo que ir rápidamente a ayudarle al general Cota Ustedes muéranse, no estén estorbando, por favor Qué gente tan molesta Uy, uy, uy Qué gente tan molesta hay aquí Y qué robots tan molestos hay aquí, eh Uy, un señor Ay, ahora resulta que hay snipers voladores Incendiese, señor Incendiese, señor A ver, ¿cuántos más tienes, eh? ¿Cuántos más tienes? Incendiese, señor Eh, eh, eh Fuego no, fuego no, fuego no Fuego no Fuego no, fuego no Híjole, ya no puedo salir de aquí Uh, no ¿Por qué no me No me deja pasar? No me deja pasar Señorita Laura, por favor En el caso del día de hoy El robot que no dejaba pasar a Star Killer Dale, dale Bien No Qué mal Qué mal lanzamiento de espadas, eh Definitivamente Ya Muérase, señor Muérase, señor ¿Cuánto le falta? ¿Cuántos espadazos necesitas para llegar al centro de una Tupsy Pop? No lo sé No tengo ni la más mínima idea Pero espero que pronto Espero que pronto Sí, espéreme, señor Cota Espéreme, general Cota ¿Qué no ve que estoy con un robotsote gigante? No, creo que no se da cuenta Porque si se diera cuenta Oh, me vendría a ayudar el señor A ver, espadazos Y si me arrimo y le meto dos espadazos y luego me voy Ah, ya Ya quedó listo Ya quedó listo Cámara Phantom Como siempre Bla, bla, bla Le metemos unos buenos guamazos Y después X Híjole, me tardé demasiado Me tardé demasiado En meterle el guamazo Pero en fin Nada que unos espadazos No ¡Ah! ¡Ah! No, no ¡Qué susto! ¡Qué susto! No, 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 no Casi me caigo Casi me caigo A ver, así Así Y Sáquese Adiós, robotsote Regrésame mi sangre, por favor Espero que me alcance a llenar toda la sangre Sí Lo más probable es que sí Porque tengo las dos espadas de drenaje Y de vida Sí, ahí voy, general Cota Usted no es mi jefe Cállese Cállese que usted no es mi jefe Bien Yo bien soberbio No, usted no es mi jefe Cállese Quítese usted Sí le alcancé a dar Pensé que no iba a alcanzarlo Pero sí Sí lo alcancé A ver, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Tortura Tortura ¿Cómo se llamaba el de Harry Potter? Así Cruciatus Cruz 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 Ahí, váyase por allá Ahora Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Uh, vi un rayito de otro sniper Aquí está Eh, cole ¿Creíste que te ibas a esconder Que te ibas a esconder atrás de esa computadora? No, no, no Nada te puede proteger de la ira de Starkiller ¿Quién más? ¿Quién más quiere pataditas? Rompo 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 Ya que estoy aquí, pues que les cueste Que les cueste Aquí hay otros francotiradores Ahí voy, General Cota No se agüite Que ahí voy Sáquese Y sáquese ¿Quién más? Sáquese ¿Quién más? ¿Quién más? Estamos desactivando las pantallas de seguridad de tu zona ¿Pantallas de seguridad? Deberían poder avanzar Oh, ahora resulta que hay pantallas de seguridad en vez de cámaras de seguridad Muy bien Supongo que tengo que proseguir por aquí Sí, de hecho De hecho, sí Abro la puerta y qué sorpresita me voy encontrando, eh Qué sorpresita me voy encontrando cuando abro la puerta ¿Usted, señor? No, no Plan B, plan B Vengo de este lado Espero a que ese me lance sus espaditas ¿Qué le hicieron? ¡Bien, robot! ¡Bien! ¡Tú sí sabes! ¡Ah! Ya lo tumbaron ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? No tengo ni la más mínima idea de qué fue lo que pasó Pero gracias a estos de atrás Que se echaron al robot, eh Gracias, gracias, gracias En serio, les estoy eternamente agradecido Y ahí están mis gracias Así agradece Starkiller ¿Qué quieren que yo haga? Si así agradece Starkiller Es que es Saiyajin, ¿saben? Y así demuestra su cariño Vamos por... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Falta uno por allá ¿Usted? Se ve que quiere tortura 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 Miren, hasta Se retuerce de la alegría Tortura Y... ¡Sáquese! ¡Ay! No le alcancé a meter el Kamehameha Bueno Bueno Seguimos adelante ¿Por qué no? ¿Por qué no? Llegan unas navecitas Poderosas Que acaban de tumbar el puente Y tengo el presentimiento Que era un puente Que yo necesitaba para pasar No sé por qué No sé por qué Pero tengo ese presentimiento ¡Ah! Llegan gentes por todos lados Vamos 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 ¿Y ustedes se quieren morir? Bueno Está bien, yo les ayudo No se preocupen Soy buena gente Se toparon con la persona más buena del universo Adiós Adiós ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ustedes? Bien Bien, bien ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere amor? ¿Quién más quiere cariño? ¡Uy! ¡Uy! Bueno Les tocó Les tocó cariño también Allí va el general Kota Con sus tropas Avanzando hacia la victoria A ver si no lo matan Antes de que yo llegue Porque está solito No creo Es Jedi Es Jedi En teoría debería Debería aguantar ¿Tienes que eliminarlas? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes tengo que eliminar? ¿A esas cosas? Ah, a las naves Ok Voy Voy por las naves ¿Dónde están? ¿A quiénes dijo que tenía que eliminar? ¿A las A las torres estas? Ah Igual y si le disparo una de estas ¡Pum! ¡Bien! 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 Me está agradando esto Vamos, vamos, vamos Sí se puede Sí se puede Star Killer Lánzalo Lánzalo Sí se puede Sí se puede Y... Apunta Y... ¡Dispara! ¡Oh! Me lleva Otra vez Otra vez Star Killer Sí se puede Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Apunta y dispara Muy bien Ahora aquí viene otra nave Le hacemos que choque con la otra Creo que sí le atiné Creo que sí le atiné No hombre ¿Qué puntería tiene Star Killer eh? Por aquí arriba podría haber un holocrón No sé Tengo un ligero presentimiento Me han dicho en los videos Atento Epsilon porque hay holocrones ahí Ah mira aquí hay uno Híjole capaz que atrás Había otro Y no lo vi por no dar la vuelta Ni modo Ya se me pasó Es que veo en los comentarios que me dicen Epsilon acuérdate que hay holocrones en la siguiente Y no me acuerdo No me acuerdo que hay y se me olvida buscarlos Pero en fin Quiero aprovechar Ya que estamos de camino Quiero aprovechar para agradecer A todos ustedes que apoyan La serie de Star Wars Porque en serio No saben cómo disfruto yo jugar Star Wars Yo creo que sí se nota Que sí se nota que me gusta jugar Star Wars Y también me gusta que a ustedes Pues les guste la serie Porque para mí Ese es mi único objetivo Saben que a ustedes les guste la serie Y si ustedes la apoyan Pues yo estoy contento Ey ey ustedes Estoy platicando con los suscriptores No me estén molestando Por favor Tengan un poco de respeto Tengan un poquito De respeto También recuerden Que si quieren más videos de Star Wars Y más continuamente Pues lo único que tienen que hacer Es dejar su like En la parte de abajo No cuesta absolutamente nada Solamente le dan like Y con eso Pues yo seguiré subiendo Los videos de Star Wars Ah caray me queman Me queman me queman Uy son dos Son dos Bueno que se quemen el uno al otro Si se queman el uno al otro Por mí está bien eh Por mí estaría super que Que aquel quemara Al de enfrente Yo nada más me quemo Uy yo nada más me tengo que quedar Enfrente de uno Y el otro podría quemarlo ¿Saben? Me queman Me queman Quítate Star Que te están quemando Te están quemando Star Killer A ver ustedes muéranse No tienen nada que hacer aquí Nadie los invitó a la fiesta Ey ey Tranquilo eh Tranquilo señor Joder me estoy quemando No puede ser A ver señores 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 me van Me van a matar por su culpa eh Me van a matar por su culpa Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo al respecto Tengo que Ya me mataron Ya me mataron Uy ya estoy viendo mi muerte Demasiado cerca Demasiado cerca eh Ahí vienen Es que por qué llegan Esos de las pistolitas No sé No sé por qué de pronto Se asomaron esos ¿Quién los invitó a la pelea? No sé No tengo ni la más mínima idea Pero los tengo que matar Ya Que me den sangre por lo menos Bien Me dio sangre aquel Y el otro también me tiene que dar Me tiene que dar Quiero que se recargue la La fuerza Para poderles lanzar por lo menos espaditas Ah ya Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Bien A este subimos Y Uh 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 Uno dos tres cuatro Y X Y Listo Y al otro Tengo ganas de echármelo A puño limpio ¿Saben? O a espada limpia Como sea Como sea Híjole Ya resucitó Creo que este ya resucitó Uh 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 Así a espada limpia Vea 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 A espada limpia Lo tuerzo Si se puede Si se puede Starkiller No creo que a fuerzas Lo tengo que No si se pudo Como carajos No no hombre Starkiller Es tremendo Muérase Ya Váyase Ya no hay más Ya no hay más moros en la costa Muy bien Puedo proseguir Con mi viaje Puedo proseguir con mi viaje Tranquilamente Espero que no salgan esos robots Otra vez Porque Son los más tremendos Son Ahorita son los que me dan dificultades Ya es mucho Que no haya muerto Ahorita me siento Confortado De que no he muerto Quiere que le echo una mano Ok Yo como le echo una mano Tengo que doblar esto Bien Así Ey 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 ¿Quién? Que mal educados Atacando por la espalda Atacando por la espalda Voy por acá Voy por acá Y Ahí voy general No No se preocupe Ya llegué Ya estoy con usted Relájese ¿Qué ves? Vader la tiene En la cima de la ciudad Los accesos principales A la ciudad central Están bloqueados No se como vamos a llegar Ahí arriba Encontraré el como General Todo sea por encontrar a Juno Starkiller le vale gorro La La rebelión Le vale gorro Derrocar al imperio Él lo único que quiere Es encontrar a Juno Y ya Con eso Él va a ser feliz Eternamente Ahí puede cambiar Las tornas En cualquier guerra Solo he venido A por Juno Maldición Te necesitamos en el frente Si es lo que yo decía Recuperado el control De los centros de seguridad Sufriremos muchas bajas Es lo que yo decía A Starkiller Le vale Le vale ayudar a sus amigos Él lo único que quiere Es encontrar a Juno Podría considerarse egoísta Pero En realidad Es el poder del amor Que Trabaja en Starkiller Seguimos por aquí Estoy buscando a ver si Si no se me pasa Algún holocrón por allí Que estoy seguro Que ya se me pasaron Los holocrones Pero ni modo Ni modo De pronto Me distraigo Y se me olvida Que tengo que encontrar Holocrones O que tengo que buscar holocrones Vamos Está lloviendo Que día tan triste De hecho Creo que aquí Siempre está lloviendo Según todas las escenas Que he visto De esta parte En Star Wars Siempre está lloviendo Ahora Tengo que ir Hacia abajo Supongo Si Si Pues no hay a donde Más ir Bajamos Bajamos No se ve nada Por aquí Ey 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 Alguien me está disparando Ya los vi eh Ya los vi No crean que no los estoy viendo No crean que no los estoy viendo Carajos No Crean que no Ok Ese no lo atiné Ese lo fallé Lo fallé cruelmente Pero ya no Mira Ya no Adiós Adiós Uy hay un robotcito De esos Hijo de su Peloncísima A ver A ver A ver A ver Se tiene que morir A la de ya Se tiene que morir Ese robot Pero como Pero como rayo Vean No se muere No se muere El desgraciado Y me está bajando Demasiada sangre No se muere No se muere No se muere Muérase señor Por favor Por favor No me mate Y muérase Por favor A ver Necesito hacer algo Urgente Primero Deshacerme de estos snipers Que están por aquí Así Bien Ya me deshice de estos Ahora hay que subir de este lado Supongo que no puedo matar Aquel robot De hecho De hecho Si recuerdan La primera vez que salieron Esos robots Yo no lo maté Pero bueno Igual aventándole cosas Se descompone No se A ver Sáquese Ah si mira Si funciono Le di una Con la caca en la cabeza Y adios Dale 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 Que mas que mas Ve bien Que mas que mas Que mas Si Oh Bueno Es la primera muerte Que vemos de este estilo Oh Le clavo sus propios picos No hombre Es star killer Es todo un loquillo Es todo un loquillo El star killer Seguimos avanzando Tranquila Y serenamente Habrá algo por aquí Interesante No se Igual por aquí Podría haber Algún holocrón No Por poquito Y me caigo Por andar explorando Por poco Y me caigo Vamos Vamos Subo por aquí Y subo por aquí Bien Ahí esta un loquillo En rojo Eso significa Que es un sable Y que puede servirme Allí hay un Wally A ver Wally Que quieres Aquí estoy Quieres algo de mi Quieres algo de mi Wally Sáquese A ver Wally Tira otro Aquí esperamos Lanza una curva Wally Y tomela Segundo strike Lanza otra curva el Wally Y tomela Tercer strike Y murió Murió Ponchado Tercer strike Y ponchado Ah todavía no se muere Ay no me digas que eran dos No me digas que eran Eran dos Wally Uh me la aplicaron eh Me la aplicaron Esa si no me la esperaba Bueno Vamos a hacer esto Así Y ya Se le acabó Se le acabó Y Así Y así Y listo Adiós a Wally Y adiós para todos estos Bola de Soquetes Que están queriéndome golpear No se por qué No se por qué Si saben que ya he matado A miles de ellos Todavía llegan Con la esperanza De quererme De quererme Matar No puede ser posible Eso Híjole Ya la regué Ya la regué Necesitaba una caja Necesitaba una caja De estas A ver A ver si la alcanzo A ver si la logro Alcanzar Híjole no Creo que ya no la voy a alcanzar Hasta me estoy alejando Del micrófono De la concentración No Ya no la voy a alcanzar De eso estoy Seguro Sería muy bueno Que la pudiera alcanzar Por aquí Pero no Ya no alcanzo la caja Y la necesitaba Para subir de aquel lado Supongo No se Igual si me topo Otra caja De este lado Podría No me encontré Una caja Pero me encontré Un robot De estos Que tan gordo Me cae Que tan gordo Eso Siguele metiendo Wally Siguele metiendo Métele otro Wally Wally Bien Ese Wally Ese Wally Me ayuda Dale otro Wally Dale otro Yo sé que tienes más Yo sé que tienes más Wally Dale 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 Yo aquí te defiendo Wally Si te hace algo Yo te defiendo Tú síguele Qué estúpido robot Qué estúpido robot Eso pasa cuando pones a robots A hacer el trabajo de las máquinas ¿Sabes? Eso es lo que sucede Uy Qué guamazo Uy Qué guamazo Ahora sí salta Star Killer Huye 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 Escapa Escapa Uh Me están metiendo de patines Estos ¿Qué les pasa? Ahora qué les pasa Unos espadazos A ver si ya con eso tiene No Con Oh ¿Por qué me lanza de esa energía? Y me mató No puede ser Todo iba tan bien Hasta este punto Todo iba tan maravillosamente bien Pero no Tenían que salir estas cosas Uy Me hubieran regresado más atrás Para poder alcanzar la caja esa Me hubieran regresado más atrás Para alcanzar La caja La caja mágica Ya no la alcanzo Y no podré subir Subir por el holocrón Híjole Qué lástima Qué lástima Eso sí Para que vean Eso sí me des A ver ustedes ¿Qué? Otra vez ¿Qué no me había encargado ya de ustedes? ¿Qué? No me había encargado ya De ustedes Aquí ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí hay otro Adiós Se quedó sin manos Pobrecito De todos modos Muerto ¿Para qué las querías? Muerto ya ¿Para qué las querías? Llegaré por aquí Igual por aquí llego ¡Oh sí! He vencido al sistema ¡Tema señores! Acabo de vencer al sistema Necesitaba una caja Pero no Vencí al sistema Me subí aquí Y luego me subí acá Acabo de vencer al sistema Y me dieron un sable de Desintegración Híjole Sí Me perdí este sable de aquí Este sable Me lo brinqué Desintegración ¿Este qué hace? Puede desintegrar a tus enemigos ¡Oh! 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 Igual y Igual y si lo pongo aquí ¡Oh! Estaría bueno Estaría bueno También tengo ya bastante Bastantes puntos Como para mejorar algo El lanzamiento de los sables Me gustaría mejorarlo Para vencer mejor A esos monos El control mental No funciona con los robots Así que Mejor Rayo Agarre No, yo creo que El lanzamiento de las espadas Así Así lo voy a dejar Y voy a ver Qué tal funciona Contra Contra el robot este De los palitos El robot este De los patitos ¡Sáquese! ¡Desintégralo! ¡Desintégralo, por favor! Se supone que mis espadas Desintegran Pero yo no veo Que esté desintegrando a nadie Yo no veo Yo no veo ¡Ey! 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 Me persigue Me persigue ¡Ey! Ahí está Ya se clavó Ya se clavó Creo que ya le voy agarrando La onda a este robot Creo que ya le voy agarrando Le voy agarrando la onda Ahí va Ahí va Bien, bien ¡Uh! 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 No se clavó Pensé que se había clavado Tengo que esperar A que se clave Porque mientras no se Mientras no clave Su pico en el suelo ¡Ahí está! Bien, bien, bien Me quiere patear el Wally El Wally me quiere ¡Si me alcanzó a patear! ¡Desgraciado! Me alcanzó a meter una patada Creo que este desable De desintegración No funciona con ellos Pero Ni modo Ahí va Ahí va Uno más Uno más Yo sé que sí se puede ¡Yo sé que sí se puede! Sabía que sí se podía Vamos, vamos, vamos Clávale las espadas Clávale Y listo Sácale el relleno cremosito Primero le saco el relleno cremosito Y luego le clavo Sus dos piquitos En la espalda Sáquese Ahora sigues tú, Wally No, el Wally ya dijo ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Se me hace que mejor me echo a correr Mira, el pobre Wally Quiere meterme patadas Pero no puede Está tan lento Pobrecito Está tan lento el pobrecito Dale Así Y X Y listo Terminamos con el sufrimiento Del poderoso Wally Bueno, en realidad El Wally más poderoso Es el grandote Pero Pero en fin Seguimos adelante Ya me deshice De mi dolor de cabeza Y ya sé cómo se mata Ahí viene otro Wally Sáquese Sáquese Wally A ver Primer strike Segundo strike ¡Oh, mira! Ya con eso tuvo este Wally, eh Ya con dos strikes Tuvo Adiós Y ¡Adiós! Listo Llega El robotsote este Pero yo creo que Primero me echo a este ¡Uy! ¡Qué guamazo! Me metió el otro por la espalda ¿Qué le pasa? ¿Por qué tan agresivo, señor robot? ¿Por qué tan agresivo? ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué tan agresivo, señor robot? ¡Ey! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bien ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora, señor robot? ¡No! ¡Espérese! ¡Espérese! ¡Oh! Yo nada más estaba jugando No se me alebre este No se me alebre este Ya va a tirar su pi ¡Uy! Ese pico es el que baja un buen de sangre, eh Ya Dale Dale Agárralo con la A Con la A Estar No lo estás agarrando No lo estás agarrando En serio que le estaba presionando la A Y no lo agarraba, eh No lo agarraba ¡Uy! Por poquito y me equivoco de botón ¡Listo! Sacamos relleno cremosito Y Adiós, robot ¡Qué lástima me das! ¡Qué pena! De veras Que qué pena contigo, robot Pero te tengo que matar Es la ley del más fuerte La ley de la supervivencia Ese sable de desintegración No me está sirviendo de mucho Y tengo curiosidad de cuál era el sable que se me perdió Que se me pasó Si alguien sabe cuál era el sable que perdí Pues me dice por favor en los comentarios Y me dicen dónde estaba para yo saber No sé La próxima vez que juegue este juego No sé, dentro de 20 años Dentro de 20, 30 años Que ya esté viejito y que quiera Recordar viejos tiempos, ¿no? Vamos, vamos Vamos, vamos Ok Ok Aquí no se ve que haya nada interesante Solamente me tengo que parar aquí Y bajan Bajan Ahí va a estar Killer Ahí va a estar Killer Conste que están avisados Que ahí va a estar Killer, ¿eh? Conste que estaban avisados Da que sí Ahora sí Pegamos, pegamos, pegamos Y me pega Y pegamos, y pegamos Y me pega Y están estos robocitos aquí No sé por qué carajos Pero Híjole, estos son un problema, ¿eh? O sea, van a ser un problema Junto con el Junto con el robotsote Necesito deshacerme de ellos Rápidamente Lo bueno es que me pusieron varias cosas Para ocultarme del robot este Oh, no, no ¡Quítate! Cochinada esta, de veras Cochinada Cochinada Oh, mira, otro Ah, ya encontré el sable A ver, ¿sí será? ¿Sí será? ¡Oh, sí era el que faltaba! Electrocusión Mmm La electrocusión La electrocusión Podría funcionar más Con los robots Que Y con los chiquitos más, ¿eh? Porque ellos se mueren Con electricidad ¡Sí, ya los mato De un espadazo! ¡Bien, bien, bien, bien! Ya con este puedo matarlos De un ¡Bien! ¡Eso! Este es el sable Que necesitaba para matar A todos estos desgraciaditos Desgraciaditos, chiquitos Chiquitos y curiosos Y ¡Oh! ¡Quítate! ¡Quítate, cosa! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! De todos modos Tengo que seguir usando la Y Porque la Y tiene más alcance todavía ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, robotsitos! ¡Vamos, robotsito! Yo sé que quieren más No sé No se sientan discriminados Yo tengo para todos, ¿eh? Yo tengo para todos Así Bien, adiós ¿Quién más? Quedan dos Quedan dos aquí ¡Adiós! ¿No? No se murieron No se murieron ¡Qué desgraciado! Queda nada más el grandote ya No, aquí queda otro chiquito ¿Por qué siguen apareciendo? ¿Y si? ¿Y si le lanzo así? Igual también a él le afecta La espada de electrocución, ¿eh? Igual y a él también le afecta mucho ¡Mucho! Le tiene que afectar ¡Adiós, señor robot! No me ve No me ve el señor robot No me ve No me ve el señor robot No me ve No me ve el señor robot No me ve No me ve el señor robot ¡Listo! ¡Oh! ¿Por qué no lo agarras, Starkiller? ¿Por qué? Se pone la Phantom Lo electrocutamos Y ahora sí Golpe final Para terminar con broche de oro Para terminar Con broche de oro Acabamos de matar a un robot Sote La, 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 la Y con intensidad luchemos No te rindas Aun si perdemos Más fuerte serás ¿Qué? ¿Dónde está la salida? Ya no sé No me abren la puerta A ver Señor, señor técnico Si me escucha Si me está viendo A través de las cámaras De seguridad Me abre la puerta Por favor Ya maté a todos Y no se abre No entiendo ¿Qué está sucediendo? Por favor, explíqueme No entiendo ¿Qué sucede? Ya los maté a todos Y aún así no se abre A ver Igual y si rompo esto No sé Ah, es que aquí hay otros robotsitos ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen? Ah, ¿qué me hicieron? Me buggearon Esos robots No, hombre Este juego Te topas con cada bug Listo No suelo rogar Pero No puedo Sé lo que sientes por ella Pero es solo una oficial Si no nos ayudas aquí Vamos a perder A toda la rebelión No, lo siento No puedo No puede Si no puede No puede, Kota Ya deja de estarlo presionando Pobrecito Tiene demasiadas cosas Ah, cabrón ¿Qué fue eso? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué bugazo? Me acabo de dar este juego ¿Eh? Con razón hace ratito salí volando cuando pegué aquí Bueno Ya puedo continuar en esta puerta Pero Pero A ver Vamos a averiguar qué es Lo que nos espera En la siguiente puerta En la siguiente puerta Otra puerta Wow ¿Quién lo hubiera imaginado? No puede ser Bueno Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y recuerden que si quieren más de Star Wars El poder de la fuerza Pues lo único que tienen que hacer Es darle like al video Aquí se autoguarda la partida Y aquí yo me despido Nos vemos la próxima Chiao Qué poderoso eres Star Killer Con esa espada nueva No hombre Qué bárbaro Qué bárbaro